familia sea maestros maestras un abrazo a todos ustedes comentarles que ya está disponible nuestro cuadernillo para la séptima sesión ordinaria de consejo técnico escolar y es totalmente gratis para todos ustedes en un momento más vamos a platicar acerca de este cuadernillo los formatos que incluye y cómo obtenerlo también vamos a platicar de la actividad en vivo que vamos a tener en unas horas más y le vamos a platicar acerca de las agendas que tenemos para todos ustedes ya tenemos la agenda del maestro la maestra de primaria y preescolar y ya estamos por concluir el del director de primaria y también de preescolar mucho ojo vamos a platicarles acerca de este cuadernillo recordemos todos los materiales que tenemos para el consejo técnico escolar son totalmente gratuitos de acuerdo para empezar te comento que este lo estamos tomando con el de primaria mucho ojo pero si te va a servir para preescolar y también para secundaria eso es un hecho porque básicamente pues son los mismos formatos son los mismos contenidos que trae la guía y bueno en los vídeos anteriores ya hablamos acerca del encuadre de la primera actividad del anexo número 2 ya hay mucho avance al respecto y bueno el cuadernillo en sí mismo pues se incorporan los espacios para que los maestros las maestras puedan escribir y al respecto pues recordarles que aquí en el centro aprendizaje activo estamos para todos ustedes les incluimos este formato para poder realizar las actividades que nos están solicitando en el tema número 1 empiezo por mí mucho ojo esto lo van a encontrar en la actividad número 5 en la cual vamos a platicar acerca de cómo podemos mejorar el ambiente cómo podemos reducir algunos productos del consumo de diario y bueno hay mucho mucho que platicar para eso está este formato mucho ojo no es parte del producto eso sí tenemos otro formato para el producto y ahorita te lo voy a platicar no es parte del producto pero bueno son actividades que vienen a bien realizar reflexionar y que se están señalando en la guía de acuerdo entonces vamos a ir al siguiente al siguiente formato que estamos dejando pero antes de eso comentarles que vamos a estar en vivo el día sábado 21 de mayo a las 6 de la tarde hora de la ciudad de méxico junto con la maestra adriana lascano para poder hacer el análisis completo de esta séptima sesión ordinaria vamos a enfocarnos en preescolar primaria y secundaria mucho ojo vamos a tener una dinámica bastante bastante interesante para todos los que asistan a este en vivo para dar de regalo tres agendas vamos a regalar tres agendas para el maestro y la maestra de acuerdo esas agendas de que tratan ahorita te lo voy a platicar porque por eso te invitamos a suscribirte a que dejes un me gusta y a que compartas estos vídeos en todas tus redes sociales mi agenda de registro escolar ciclo 2022 2023 con materiales digitales bueno tenemos estamos mostrando el maestro la maestra de primaria y bueno de preescolar hay formatos distintos que te van a ayudar tenemos una promoción este material tenemos una promoción por lanzamiento y son tres versiones distintas todas tienen los mismos contenidos todas las correspondientes al maestro de primaria por ejemplo son iguales en cuanto al contenido en cuanto a los formatos simplemente cambia el estilo para que tú puedas imprimir el que más te guste de acuerdo y aquí lo interesante es que al comprar una pues te mandamos las tres tienes acceso a las tres de acuerdo el de preescolar la agenda de preescolar son 154 páginas el de primaria son 129 y son formatos hay algunos que si son iguales hay otros formatos que son distintos sobre todo porque la evaluación y el seguimiento que se da preescolar es bastante y bueno tiene que ver con aspectos cualitativos mientras que en primaria pues si manejamos aspectos cuantitativos y esto con fines de la promoción mucho ojo en todas las guías en todas las agendas vamos a tener un código qr que nos dar acceso a materiales para poder trabajar con los alumnos materiales gratuitos de acuerdo materiales que ya hemos compartido materiales que seguimos haciendo pero en un solo lugar y solamente escaneando con tu celular vas a tener acceso a esos contenidos a esos materiales y es que la agenda surge porque pues como maestros tenemos muchísima información ese es un gran problema en el sentido de que de pronto hay muchísima información muchísimos datos que tenemos que tener a la mano y de pronto bueno anotamos en un cuaderno en un papel en una página a lo mejor en un en un en una agenda más cortita no sé cada quien tiene un estilo diferente pero en un solo documento vamos a tener todo 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 el contenido toda la información registro de los alumnos todo todo lo que ya necesitamos tener como maestros lo interesante de eso también es de que tenemos un espacio de varias páginas para los consejos técnicos escolares y tener la agenda también te da acceso a la carpeta digital con todos los materiales en un solo clic de acuerdo para todas las sesiones de consejo técnico escolar inclusive de esta séptima octava sesión de este ciclo también las siguientes sesiones del próximo ciclo escolar y bueno tenemos una promoción más adelante te voy a platicar y en el primer comentario en el primer comentario te voy a dar más información de acuerdo te voy a dar más información agradecemos mucho a nuestros amigos y amigas que nos están apoyando a difundir estas agendas tenemos a carlos villarreal jesús pineda andrés morales mario carrión maestra jimena y al fortachón de educación física que aquí están los invitamos a que visiten sus canales también en la contraportada van a encontrar estos códigos qr para que sea más fácil accesar a sus canales y se suscriban de acuerdo y bien dicho lo anterior pues vamos con lo que corresponde al cuadernillo y ya sabemos que el tema principal es el de la evaluación y acá también nos hablan acerca de un aprendizaje auténtico de pronto el producto nos dice que tenemos que realizar una planeación acerca de cómo poder consolidar ajustes a las actividades para obtener una mejor resolución de las actividades que desarrollan los estudiantes qué significa esto vamos a pensar en los ajustes y aquí lo menciona ajustes a una actividad de aprendizaje que incorpore características de una tarea auténtica para ello se nos habla acerca de consultar el anexo número 3 y el anexo número 3 el contenido pues acá está en la tabla de acuerdo y bueno aquí tendremos que desarrollar esta planeación ya sea del ajustar una actividad que ya tengamos o diseñar una nueva lo interesante sería reconocer los elementos de las tareas auténticas de acuerdo familia sea si les gustó el contenido dejen un me gusta suscríbanse al canal compartan el contenido el cuadernillo lo van a poder descargar en la descripción de este vídeo hay un enlace a una carpeta digital y van a poder tener acceso a todos los materiales de la sesión 7 de consejo técnico escolar de esta séptima sesión de mi parte ha sido todo les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima gracias